Y mire, tras el paro nacional organizado por limoneros en Michoacán, quienes denunciaron ser víctimas de extorsión por el crimen organizado, Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador del estado, descartó que eso sea cierto. Hágame el favor, en una entrevista Bedoya aseguró que el freno del corte de limón es una táctica de los productores para conseguir un mejor precio en el mercado, pues en Colima está en 18 y en Michoacán está 8. También señaló que no existe una asociación limonera responsable de hacer circular mensajes sobre la suspensión, entonces, esto de los 30 millones de pesos que les cobran a la semana, de los 797 millones de pesos que irían hasta el día de hoy de extorsiones, no, 297 millones, es pura mentira y los limoneros son una bola de mentirosos y no existe el crimen organizado y no hay extorsionadores en México. Ok. Y sí quiero aclarar, a ver, esta asociación que circuló un mensaje, pues es una asociación apócrita, no existe. Desafortunadamente, los medios de comunicación no hacen caso de este tipo de mensajes que no vienen de ninguna persona moral, de ninguna asociación, no existe esta asociación señal de extorsión, lo que tenemos es un bajo precio, dejar de cortar y provocar escasez de producto y aumente el precio. ¿Usted qué piensa?